Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestro Instagram por TV Indígena Hoy tenemos un invitado especial y que vamos a estar realizando diferentes actividades los días domingos trayendo a diferentes personas para que nos cuenten un poquito acerca de su emprendimiento de qué cosas nuevas están haciendo y bueno hoy contamos con un amigo nuestro que se llama Harry Arsenio que sé que nos está escuchando en estos momentos que nos va a contar un poquito acerca del emprendimiento que él está realizando él lleva bastante tiempo realizando esto y bueno así que él nos va a contar un poquito así que a las personas que están interesadas en saber, obtener sus productos, a qué se dedica, qué realiza le pueden hacer diferentes preguntas y bueno así que esperemos que Harry se esté conectando dentro de unos minutos y a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de el Instagram de TV Indígena muchas gracias por sintonizarnos, como les dije anteriormente vamos a hacer esto todos los días, todos los domingos y bueno a todas las personas que quieran un espacio también nos pueden escribir a nuestro DM, en nuestro directo o también nos pueden ver y sintonizar en nuestro Facebook y en la plataforma de TV Indígena y suscribirse a nuestro canal de YouTube así que a mi amigo Harry que sé que me está escuchando así que puedes enviarme la invitación para unirte ya a nuestro en vivo a ver hola, ¿qué tal Harry, cómo estás? bueno, súper bien bueno, Harry, sé que vas a estar con nosotros durante esto de que va a durar el en vivo y las personas que nos están escuchando así que para ver si nos cuentas un poquito de ti, a qué te dedicas quién es Harry Arstenio, de dónde viene, de dónde proviene y de qué se trata su emprendimiento en sí ok, hay dos emprendimientos para comenzar tengo uno que se llama Opsia y el otro es Emprendedores Cunas son dos proyectos que hemos levantado y no sé con cuál quiere que empiece bueno, puedes empezar con Opsia y también explícale a la gente qué significa esa palabra y también que nos cuentes un poquito de ti, de dónde vienes, cómo surgió esta idea, qué es Opsia bueno, ok, me llamo Arstenio, gracias por esa invitación a ustedes, a Teleía Indígena es un privilegio de estar con ustedes y compartir yo sé que hay jóvenes que tienen ese talento, tienen ese deseo de emprender algo, un negocio y todo se puede en la vida, en la vida todo se puede lo más importante es que cuando tú tienes un deseo de hacer algo tú lo sigues y tú haces tu plan de idea y para continuar tu proyecto entonces, hace unos cinco años atrás bueno, perdón, yo me llamo Arstenio Harris soy de la isla de Ñado, de Ticantiquí yo crecí aquí en Panamá, crecí en Panamá, estudié acá comencé más desde joven, de los 14 a los 12 años me encantaba lo que es la venta todo lo que es venta, vender yo recuerdo que yo vivía en Boyala en Boyala yo vivía en Boyala y vendí pescado, dulce, madum, hojaldre, plátano de todo vendí, entonces vendí hasta libros vendí galletas, vendí biblias también, de todo y entonces hasta ahí surgió la idea de levantar un negocio propio no fue fácil y un día yo recuerdo cuando fui a Bayano a los 18 pueblos de la comarca Bargandí porque son 18 pueblos y estando ahí, yo vi un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes tenían un en su casa, estaba lleno de sacos había bastantes sacos lleno de maíz yo no sabía que era maíz le pregunté ¿para qué ustedes tienen estos maíces? y me dice esos jóvenes bueno, la idea es que yo quiero vender ese maíz a la ciudad y no sé cómo vender ya yo tenía ese espíritu de vender algo de vender producto para mí fuera fácil de vender para ellos entonces yo le hice le hice una idea ok, yo le puedo ayudar a vender casi en un mes todo el maíz que tiene toda la producción que ustedes han cosechado casi cinco meses cinco hectáreas en cinco meses ellos trabajaron fuertemente y yo le digo bueno, vamos a comenzar en un mes comencé a vender bastante a cada uno en las casas y bueno, al principio no fue bien no fue bien, muy bien y entonces y cuando se acabó el maíz la gente comenzó a pedir más y más amardule mal este mugon amardad inagopie olicuagopie y comenzó a pedir más entonces los chicos los chicos ya no tenían maíz y entonces se quedaron así que ahora ¿qué hacemos, Arsenio? como yo le digo bueno, usted no tiene más maíz no, que ya si ya venimos todos ahí entonces eso paró y pasaron los años unos tres años o cuatro años después estando en la comarca de Guala estando en Guala en Urra surgió otra vez esa idea que si si yo pude vender el maíz en ese momento que era para los chicos porque yo no puedo hacer mi propio negocio entonces surgió de traer tanques de maíz ustedes ven acá hay tanques acá hay uno dos tres cuatro hay como seis tanques llenos de maíz entonces surge la idea de traer maíz otra vez a la ciudad y comencé a trabajar fuertemente comencé a trabajar fuertemente y comencé con con la máquina de moler maíz molé maíz no fue fácil al principio bueno al principio salió la idea salió así mira normal así salía un paquete así normal pero en la innovación uno va a muchas conferencias de banismo de de cableonda muchas conferencias eso te ayuda a innovar a innovar muchas cosas cuando es importante leer libros leer libros ir a conferencias y eso te ayuda a que tu mente vaya ampliando entonces estando así surge estando con bolsa normal así vendiendo la gente me compraba a unos cincuenta dos dólares lo vendía así lo que es en una libra así empecé bueno pasaron los los meses comencé y entonces el logo comencé a buscar qué nombre pongo al logo qué nombre algo que que se trate de maíz y siagua porque quiero vender siagua también entonces ¿cómo hago? entonces me senté con mi con mi familia allá en Veracruz con mi primo y comenzamos a escribir varios nombres y comenzamos a una conclusión que bueno vamos a poner maizcao ese era el primer nombre maizcao maiz con cacao y que no 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 mejor vamos a poner si es maizcao vamos a ponerlo en Tulegaya y que op-sia para no decir la palabra op-siagua cortamos la palabra op-sia entonces surge el nombre que ustedes están viendo el suéter op-sia significa ova significa maíz y siagua que es el cacao entonces estando así surge lo que es el negocio de op-sia comencé ya a vender ya por las calles la gente ya me conocía en Veracruz en en los cántaros la siesta en Bacamonte en Chorrera en en Cunanega fui a varios a varios lugares casa por casa y entonces la gente comenzó a comprar bastante maíz y ahí entonces surge más la fuerza de vender maíz y entonces en la innovación como lo explicaba surge el paquete y mira de esto así y mira como uno innova sale el paquete ya con el logo y ya bien empaquetado mira bien sellado bien sellado sale bien sellado y mira como sale la presentación y algo más más entonces la gente cuando vieron ese paquete y mira oye y ese paquete como salió eso viene de fábrica yo claro que viene de una fábrica entonces y así comencé a innovar un poco ahí comencé a a sacar las tazas comencé a hacer las tazas lo que es esas son las tazas con oligua ahí está la uca curvale entonces ahí salen las tazas y ahí salen las tazas para las las promociones la gente que me compraba los clientes fijos y yo les regalaba las tazas entonces fue una promoción que comencé a hacer para para hacer marketing un poco y entonces no fue fácil al principio no fue fácil porque uno empezando a moler maíz eso cansaba ejemplo yo tenía una máquina de las abuelas que nuestras abuelas Amarmugan es de Yernague entonces eso duraba casi para yo sacar una libra sacar un tanque un tanque así molido bien molido así así me costaba casi cuatro horas con la máquina eso a mano pero más adelante con mis apoyos con un grupo de amigos ellos me apoyaron bastante y compramos la máquina ahora la máquina la máquina que están viendo es una máquina industrial es la máquina que se muele acá y lo muele un tanque están viendo la máquina todo lo completo la máquina ahora esta máquina esa máquina lo que yo hacía en cuatro horas esa máquina lo hace en 45 minutos lo muele en 45 minutos lo que yo hacía en cuatro horas moliendo esta máquina me lo hace en 45 minutos entonces eso fue fue más fácil de avanzar entonces y fue el proceso de Opsia que surgió y ahí vamos ahora los planes que tenga que tengo ahora más adelante es ya tengo ya tengo puertas abiertas para para que este paquete esté muy pronto esté muy pronto todo lo que es en el Rey en el Superesta en el Machetazo ese es muy pronto muy pronto ya tengo las puertas abiertas ahora lo que estoy haciendo es un proceso de tener el código de barra todo lo que es la tabla la tabla que es vitamina C y eso se va a evaluar no sé si hay soy el único dule que que va a hacer algo diferente que va a poner un mercado un producto a más dule lo que es OVA en el mercado ya en lo en lo Superesta ya tengo la ventaja ya tengo las puertas abiertas y la señora que coordina todo lo que es comida nacional me dijo que sí podía pero me dijo que mientras que tú tengas el código de barra y con todo yo puedo meter eso al supermercado Superestra 99 Rey Tagonazo eso es muy pronto y eso es un proceso que estoy diciendo no es fácil es bastante largo sí no es fácil una pregunta acá están preguntando que cómo va el tema sanitario del producto si tú tienes algún tema o sea que para meterlo al mercado me imagino que muchas veces para meter cosas al mercado o para venta y producción nacional que es lo que o sea a futuro tú pretendes hacer obviamente con todo esto me imagino que esto ha salido de poco a poco y bastante de tu esfuerzo ya me imagino que cumpliste esas normas sanitarias o cómo fue tu proceso o apenas estás en proceso de ok estoy en proceso para meter eso no es fácil porque tiene un costo también ejemplo el registro sanitario cuesta casi mil dólares entonces es un proceso entonces estoy en ese proceso no mi objetivo actualmente no es meterlo al super 99 machetazo y extra o tagonazo todavía porque es un proceso entonces estoy en ese proceso estudiando cómo voy a meter eso aunque tengo las puertas abiertas quiero ir con calma no quiero ir cuaiguan cuaiguan este cuaiguan a navisole cuaiguan a navisole después sí caño al ir entonces es mejor ir con calma entonces por ahora lo que estoy vendiendo es vendiendo a mi gente a Mardulega lo que va Bacamonte Givucat este Calguine a veces la gente me compra me compran aquí las abuelas compran 10 paquetes y se lo envía a Cunayala en Cunayala porque actualmente sabemos que en Cunayala no siembra maíz no siembra cacao yo sé que ahora hay un proceso de estar sembrando por el tiempo de COVID y todo eso y bueno en ese proceso estoy una pregunta normalmente sigues consiguiendo el maíz en el mismo lugar que lo habías conseguido al principio en la comarca creo que me habías dicho en Guala perdón en Guala en la comunidad de Guala todavía lo sigues consiguiendo en ese mismo lugar o lo consigues en diferentes lugares y lo mismo ocurre con el tema del cacao porque veo que te has enfocado un poquito más en el hecho del maíz pero el cacao todavía lo sigues vendiendo o todavía también estás en espera o te has enfocado más en la venta del maíz en sí no ok más el enfoco mi enfoco de venta es el maíz ahora pero si viene lo que es el cacao molido eso viene ya estoy haciendo conexión con dos dos empresas que que tiene bastante cacao que son los Nasos Terive que tienen cacao allá en Boca del Toro y también la gente de Caimani Arquía tuve un contacto a una asociación de cacao ellos son 50 miembros ellos producen cacao y venden cacao a Colombia los que están cerca de Colombia y mandan cacao a la empresa de Cocoa y entonces estoy en ese contacto para entonces y todo eso también vale lo que es resto sanitario es un proceso no es un día para otro es un proceso poco a poco mientras que yo tenga algo ejemplo el maíz el maíz yo sigo lo sigo consiguiendo bueno en Walla tengo un amigo que ayer me lo encontré y me dice que él está sembrando más maíz y en la parte de Capandi Capandi es un pueblo también ellos ellos tienen bastante maíz y ahora el objetivo es que a través de la venta a través de la venta de maíz el pueblo o cada familia se ha beneficiado a través de la venta por ejemplo yo le puedo comprar en cantidad entonces la idea más adelante es sembrar tener nuestro propio terreno y sembrar bastante maíz y no solamente maíz de Bahía sino en Cunayala para que tengamos una sede allá en la comarca también para no llevar maíz sino tener maíz allá ya con un equipo así este equipo también hay eléctrico y también hay de gasolina entonces todo esto también estoy evaluando entonces mientras mientras que estamos en ese proceso vamos poco a poco con la ayuda de Dios sí aquí me están preguntando normalmente cuál es el método que utilizas para para hacer la venta de estos pues yo sé que tú vendes pero no sé cuál es tu método de entrega qué números te pueden contactar a las personas qué número te pueden contactar las personas normalmente quiénes son las personas que te compran dónde pueden sé que en algún momento va a salir al mercado y esperemos que sí pero mientras tanto las personas que nos están escuchando dónde pueden contactarte y bueno igual yo voy a dejar aquí en los comentarios fijos para las personas que están interesadas es producto 100% natural yo sé que casualmente tú tienes una frase en cuanto a a tu marketing y bueno para que nos cuentes un poquito de ese tema ok este sí cuando salió el nombre Opsia como le expliqué Ova el logo dice Ops con Siagua y entonces y abajo dice el refresco que mantiene mi cultura esto surgió cuando yo iba vendiendo paquete por paquete casa por casa y más me compraban a las abuelas porque las abuelas ellos vienen vienen desde sus niñas trabajando en maíz lo que es lo que es el maíz ya viene el trabajo ya viene con ese trabajo de maíz cuando viví en Cunayano ahora ¿qué pasa? cuando sale el eslogan el refresco que mantiene mi cultura es cuando las abuelas cuando yo iba a las casas le decía Ana Ova no y de Ova no y de Amar no y de Amar oye ova ova ola 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 entonces las abuelas tú sabes que las abuelas son muy muy guardado de su plata no saca por algo urgente lo saca entonces y entonces las abuelas le decían a sus nietos o a sus hijas entonces ahí fue que ellos cuando ellos me compran no sé si tengo algunas fotos tengo algunas fotos ahí le mandé a los chicos algunas fotos donde hay unas señoras comprando yo llevaba yo llevaba para que ellos probaban entonces la señora le encantaba y probaba y entonces ellos estando así que me compraban entonces ellos me dicen y me dicen cuando ellos tomaban y se sentaban un rato y me dicen comencé a recordar cuando yo era niña cuando mi abuelo mi papá sembraba maíz cuando yo era niña yo me sentaba a hacer hacer maíz yo yo molía entonces estando así recordando esa infancia de las abuelas el maíz le recordaba su infancia a los que tenían setenta sesenta recordaba cuando eran y ellos me contaban su historia y estando así en varias casas en Tecal en Chumical en Los Cántaros escuchando las historias de las abuelas surge el eslogan el refresco que mantiene mi cultura que este este maíz ese ova ova no se pierda que tengamos eso presente porque eso viene de nuestros antepasados nuestros ancestros que sembraban maíz de colores maíz entonces ahí surge lo que es el eslogan el refresco que mantiene mi cultura ahí entonces salió el refresco que mantiene mi cultura es para mantener la cultura y entonces y muchos niños las mamás le compraban bastante para ser inna ahora hay dos hay dos cosas que a la gente le gusta los adultos toman compran más para ser inna y hay jóvenes entre unos entre 25 a 30 que son parejas familias lo compran para ser oligua por ejemplo yo estoy tomando oligua por ejemplo este es oligua entonces inna las abuelas lo toman sin azúcar entonces y más lo compran más las personas que le encanta tomar oligua y inna entonces y ahí surge el eslogan el refresco que mantiene mi cultura dejar una consulta qué precio aproximadamente tiene mira que acabas de decir antes de hacerte la pregunta acabas de decir algo muy interesante es que normalmente te das cuenta qué tipo de de personas te compran o qué o sea qué edades aproximadamente te compran para qué las utilizan o para qué no las utilizan y obviamente hay diferentes o sea diferentes formas de hacer el maíz o no solamente en cuanto a lina o hacer o licua o hacer diferentes cosas ¿no? y entonces te pregunto ¿qué precio tiene aproximadamente y cuánto tiempo dura el paquete para su fecha de vencimiento aproximadamente? Ok hay dos clases de maíz hay dos clases de maíz el maíz que se siembra en tres meses y el maíz que siembra en seis meses el que se siembra tres meses puede durar seis meses guardado y el que es más este maíz este maíz que es el maíz rojo el maíz rojo si dura un poco más dura hasta un año guardado entonces por esa razón que nuestros abuelos en Cunayala en Bayano lo guardan en sacos yo lo tengo aquí en tanque porque ya está en grano entonces yo no tengo yo no lo tengo en mazorca en Bayano si lo tiene en mazorca y lo guardan en la parte de la estufa en la parte de arriba y cuando no sé si tú has ido has visto el fogón y esto lo mantiene guardado en la parte de arriba entonces y y como les explicaba hay dos clases de maíz uno que es el de tres meses y uno que puede cosecharse en unos seis meses ahora el costo el costo de este paquete por ejemplo este costo tiene un costo de bueno al principio cuando yo comencé a vender así normal sin nada así porque no sabía nada de marketing porque no había conferencia y yo no sabía que para mí era vender esto y ya lo vendía así al principio lo comencé a vender a dos dólares no normal a dos dólares y la gente me compraba se me acaba rápido entonces con la innovación con las conferencias con todo lo que el proceso que comencé a aprender el marketing eso entonces y surgió ya entonces un precio más un poco más alto que fueron a dos a dos cincuenta a tres dólares actualmente esto en el mercado está a tres balboas tres balboas que trae una libra bien molido ya está listo y entonces ya con el logo y muy pronto estamos en el proceso como les explicaba sobre la cosa sanitaria para los para lo que ya los guagas ahora los guagas también me están comprando porque ellos quieren probar algo diferente ellos ahora muy pronto esas son las innovaciones que voy a hacer habrán dos productos que van a salir al mercado uno para los dules y uno para los guagas el otro para los guagas será la combinación entre el maíz y el siagua ya viene mezclado ya está listo para solamente es hacerlo solamente es para los guagas porque a veces los guagas no saben hacer inna o licua entonces más adelante vamos a hacer un vídeo en youtube vamos a tomar una abuela que nos explique cómo se hace una licua o cómo se hace una inna entonces para que la gente los guagas que no son dules a veces hay jóvenes chicas que han crecido aquí me compran me dicen pero yo compro pero yo no sé cómo hacerlo ¿cómo se hace? y entonces yo le digo bueno si tienes una vecina o si, si yo tengo una vecina y que no pues yo no tengo vecinos ellos son puros guagas a este amarduro amarduro bueno es que amargudir entonces bueno ustedes si son los únicos entonces yo me quedo así wow entonces en ese proceso estamos también de crear un un vídeo en youtube para que la gente si compran un paquete y no saben hacerlo pueden entrar a esa página y pueden ver a la abuela o a una señora harry ¿me escuchas? creo que se te está yendo la señal vamos a esperar un poquitito para ver si se puede ¿me escuchas? y como que se fue la señal entonces y es el proceso que viene hay muchas innovaciones que se va a hacer con el maíz entonces pero es un proceso no es un día para otro no quiero ir tan rápido es un poco a poco voy así como empecé mira así empecé y entonces mira jarris tú acabas de decir algo bastante interesante creo que te acabas de pausar nuevamente vamos a perder que se conecta está teniendo problemas de conexión sí, sí, claro ahora me escuchas bien ok sí, sí, claro mira yo te preguntaría qué otras cosas por ejemplo o te daría opciones de qué cosas pueden hacer pero yo soy de esas personas que no sé absolutamente nada de la cocina la cuarentena me ha enseñado un poquito la cuarentena me ha enseñado un poquito entonces me imagino que también hay otros platos no solamente el de los el de el del uso cune sino sino que también los huevos utilizan el maíz de alguna forma u otra no sé qué otras formas pueden ser porque no como dije desconozco un poquito este el tema de la cocina y eso soy súper mala pero me imagino que hay otras opciones para que ellos también lo puedan utilizar en sus hogares no solamente ya sea para Irna o ya sea para ya sea para Olicua que estabas comentando sino para otras cosas ¿no? que ellos también lo podrían utilizar entonces sería interesante de que también se utilice que los huevos lo puedan utilizar para todos los alimentos que ellos realicen ¿no? o para la gente que lo que está desea utilizarlo ¿no? y como estarás comentando sería yo tengo un testimonio sí claro yo tengo un testimonio de una muchacha de una señora de Venezuela me compró un paquete y lo hizo en dulce lo hizo en dulce entonces cuando lo hice porque eso es harina es harina es mira está bien es harina porque el maíz viene del trigo del maíz de la cebada y esa harina es maíz entonces y es polvo bien polvo entonces ella lo compró un paquete y lo hizo dulce lo hizo dulce de maíz entonces y me dice la diferencia que el sabor es muy diferente es más rico porque es un es un producto natural es un producto orgánico no es ninguna mezcla es 100% que viene del campo allá del campo de Bayano y es original entonces y no solamente eso también se hace la sopa la sopa le dice OPSA OPSA es una sopa de maíz que mi mamá lo hace yo sé que muchos lo hacen también y también hace con este con este paquete pueden hacer hasta pan pan de maíz también pano yo sé que los chef tules hacen muchos platos con clases diferentes clases de platos que pueden salir no solamente es oligua puede salir sopa de maíz dulce pan porque es harina entonces y esa es la ventaja que se puede hacer muchas cosas con esa harina que es maíz y más que es amardulera 100% natural eso es lo que iba a comentar muchas veces utilizamos productos que normalmente no sabemos su procedencia o que muchas veces tienen muchos químicos y todo lo demás entonces la importancia de una buena alimentación y creo que eso va mucho de la mano con este tipo de productos sí claro sí y así es mira la diferencia de un de un paquete de maíz normal que usted compra para arepa ya tienen químico ya está mezclado esa es la diferencia la diferencia de este paquete es que es 100% natural no hay mezcla si vemos el tanque acá acá está cerrado es puro maíz entonces no hay nada de químico aquí yo no le he hecho nada solamente esto viene en grano del campo es un proceso si viene un proceso se lava se limpia y se limpia y se muele en la máquina que está al lado mío se muele y se sale así entonces no hay nada de químico y eso lo aventaja que es 100% natural por esa razón es algo que la gente y los huagas quieren probar porque es algo algo nuevo algo innovador ahí en las fotos tengo unas fotos que yo le mandé donde estamos presentando esto en hoteles en en cosas de eventos de emprendimiento y la gente le han gustado la gente le ha gustado que es algo diferente y eso es 100% natural esa es la ventaja que se hace la ventaja de esto de este paquete sí Harry antes de ya creo que ya nos contaste bastante acerca de del tema este y lamentablemente Instagram solamente nos da una hora así que para que nos cuentes un poquito también de los emprendedores Funas que es tu otro emprendimiento pero antes de eso que nos deje algún número de teléfono para apuntarlos aquí en los comentarios fijos y que las personas puedan conseguir este producto 100% natural y que bueno puedan contactarse contigo o donde directamente lo pueden conseguir ¿no? sí este por ahora yo tengo mis redes sociales que es que es Harris Arsenio sí tenía la página también de Opsia por ahora está un stop porque bueno por ahora por pandemia he estado un stop sí tengo lo que es la página de Opsia en Instagram también tengo Opsia pero está poniendo un stop pero por mientras me pueden escribir por Instagram o por Facebook que tengo ahí le puedo pueden dar mis redes sociales me escriben en privado entonces ahí hacemos el contacto y yo lo puedo hacer porque tengo seis tanques entonces estoy en ese proceso sí cualquier cosa yo te puedo dar mi número y después ahí lo puedes decir a las personas que quieren saber sobre el maíz ok bueno entonces cuéntanos un poquito de tu aprendimiento acerca de los emprendedores cunas cómo surgió la idea sé que son bastante chicos quiénes son los que las integran a qué se dedican ok este este surge cuando yo iba a muchas conferencias en el 2015 15 y 6 7 a muchas conferencias porque estaba en ese proyecto quería aprender porque en muchas conferencias cuando yo iba no encontraba dules habían pocos dules a veces eran puros entonces en mi mente dije ¿Pierre Amardule? ¿Pierre Amardule? ¿Pierre Sate Inmar Innova Saed Emprendimiento Saed Negocio Saed ¿Pierre Amardule? ¿Pierre Amardule? ¿Pierre Amardule? ¿Pierre Amardule? ¿Pierre Amardule? Entonces cuando vi que no había muchos dules entonces en el 2018 tuve esa idea de levantar un grupo buscar a jóvenes que yo sé que en Panamá había jóvenes y chicas que tienen emprendimiento tienen un proyecto un negocio entonces surge en el 2018 con un grupo en diciembre me encuentra bueno en muchos talleres ahí me encontré a mi amigo Ina Ina y entonces le hablé sobre sobre el proyecto que tenía y a Ina le gustó el proyecto y entonces surge entonces y formamos un grupo y comenzamos a buscar más gente que este proyecto de negocio proyecto de Empolo de buscar chicos y chicas que estaban haciendo entonces nos unimos en este grupo en el 2019 hacemos la primera reunión la primera reunión allá en Amador llegamos 17 personas actualmente somos 6 6 personas en la mesa directiva está mi amigo Ina como presidente mi persona como vicepresidente está nuestro vocero es Kevin es Kelvin que es el que creó el app de diseño de cuna está Kaiser el que ve las redes sociales de Emprendas Cunas y la chica que es la secretaria que es Malvin que está con nosotros y nuestro contador Leo entonces y ahí surge la mesa directiva y comenzamos a hacer reuniones entonces en un año hicimos reuniones como varias veces en cada mes hacíamos reuniones con el fin de preparar a los jóvenes en diferentes temas porque ejemplo cuando yo iba yo no sabía que era marketing yo no sabía nada de esto yo no sabía nada entonces este objetivo es para preparar y para dar aliento y tener idea para que cada emprendimiento ejemplo en nuestro equipo somos más de 25 jóvenes y cada joven tiene su emprendimiento ahí tenemos personas que tienen su negocio de panes solares tenemos de marketing tenemos personas que son expertos en crear páginas web tenemos la fotografía tenemos de la parte de la de la siembra tenemos lo que es el turismo tenemos bueno hay bastante ramas del emprendimiento en el grupo de nosotros actualmente si somos más de 25 personas hemos hecho varias reuniones y hemos avanzado y la ventaja es que tenemos muchos contactos tenemos contactos con cableonda y con muchos empresarios aquí en panamá y gracias gracias a a los contactos que hemos hemos hecho con cableonda con 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 asociación de emprendedores jóvenes de panamá también y con muchas empresas que hemos tenido la oportunidad de dar talleres entonces eso nos ayuda ahora la idea es de preparar a los jóvenes que de repente tienen una idea tienen una idea pero pero cómo empiezo cómo hago un negocio qué hago qué necesito entonces nosotros le ayudamos para preparar cómo hacer un plan de marketing cómo hacer un cómo hacer un bosquejo para tú crear tu propio negocio los permisos que necesitan entonces todo eso nosotros llamamos a personas que son expertas en en diferentes ramas para que nos de talleres ahí surge lo que es emprender escenas ya casi un año tenemos y ahí los chicos están trabajando en su emprendimiento y bueno así entonces empieza y surge lo que es emprender escenas ahí tenemos las redes sociales tenemos ahí algunos videos algunas fotos que hemos hecho varios talleres pero si empezamos con 17 actualmente somos más 25 jóvenes y cada chico tiene actualmente hay uno que es de nuestro amigo Jesús Jesús es de es un dule que vive allá en en las tierras altas de Chiriquí y actualmente él está traiendo mercado tomate lechuga papa porque él tiene su proyecto entonces él está vendiendo mercadito 0 0 mercadito 0 7 si no me equivoco él está traiendo producto porque es un emprendimiento entonces en el grupo tenemos muchos jóvenes emprendedores y chicas y a los que quieren interesar nosotros lo preparamos así como yo aprendí todo eso mira esto yo no sabía este la gorra suéter todo eso yo no sabía gracias a esos talleres me enseñó bastante a innovar mira hasta ahora la máquina que tengo también me sirve entonces mira hasta dónde voy a llegar la idea es llegar al mercado grande entonces pero es un proceso entonces ahí surge lo que es emprender escenas súper interesante creo que muchas veces casualmente estaba conversando con mis compañeros que muchas veces la gente tiene ideas pero no sabe cómo concretizarlas y no sabe cómo materializarlas o sistematizarlas es importante ver que las personas que pueden contar con el apoyo de emprendedores cunas ya sea para ingresar no sé si ustedes como hacen las personas para poder ingresar en sus grupos o que por ejemplo muchas veces tienen una idea o no saben cómo contactarlas o por ejemplo si ustedes tienen alguna forma de poder contactarse si tienen algún tipo de institución registro para formar parte de emprendedores cunas ok sí tenemos unos requisitos número uno uno tiene que ser cuna duble porque ese es el objetivo de apoyar a los dubles segundo no importa la edad que tenga no importa la edad eso de menos la edad y el deseo de de creer en tus sueños con esos tres objetivos entras entonces y dentro del grupo hay tres tres etapas hay tres etapas en la primera etapa son las personas que no tienen idea llegan al emprender ni una idea pero quiero emprender algo pero no sé qué quiero inventar ahí entonces le explicamos y le damos ideas segundo está la persona que que ya tiene una idea ya tiene una idea pero no sabe cómo empezar como tú usted dijo no sabe cómo hacer un plan hacer un plan de marketing todo eso como no sabe y la tercera persona es que las personas que ya están avanzando que ya están avanzando en su proyecto que ya tienen algo que está vendiendo ejemplo yo estoy en la etapa 3 que ya tengo el equipo ya tengo mi maíz tengo mi suéter tengo todo esa es la etapa 3 entonces son tres etapas que uno tiene que pasar en ese proceso y ya con esas tres etapas van a capacitarse y uno va avanzando porque todo esto yo aprendí a través de Emprendeskunas hay muchas conferencias que yo aprendí también entonces esos son los requisitos disponibles de tu sueño o un negocio que quieres levantar super bueno entonces Arsenio ¿cómo se contactarían directamente contigo o ya sea con INA para poder formar parte de Emprendedoreskunas? y también tengo otra pregunta que me acaba de surgir era que si ustedes cuentan con apoyo de otras entidades o otras porque sé que le han llegado invitaciones han tenido algunos contactos y algunas reuniones con personas para formalizar un poquito este tema de esa asociación o de su grupo ok sí sí tenemos contacto ejemplo nos está apoyando Ampime nos quiere apoyar en el proyecto porque ya hasta la misma asociación la asociación de Amardules donde está la asociación nos aprobó que queramos un grupo un grupo ahora mayoría de este grupo son profesionales mayoría te puedo decir el 90% son personas graduadas de la universidad ya cada uno tiene sus ramas y entonces están enfocando a su proyecto entonces tenemos bueno entonces y sí tenemos personas que nos están apoyando ejemplo la embajada de Estados Unidos nos apoya en las conferencias en las conferencias tenemos Ampime tenemos un local donde nosotros podemos ir a ese local y nos dan gratis para dar talleres o invitar a un a un emprendedor o un empresario para que nos dé charla cómo empecé su propio negocio entonces y tenemos aparte tenemos el contacto de asociación de emprendedores de emprendedores Jaoen se llama o en emprendedores de Panamá entonces es un grupo muy fuerte son puros huagas y ya ellos tienen más tiempo en este proyecto y tienen mucho más contacto entonces y esto nos unimos a ellos y esto nos nos está ayudando en diferentes talleres entonces si tenemos personas que nos están apoyando estamos en ese proceso de hacer algo legal ya con con papeles ya estamos en ese proceso ya cuando vienen las donaciones del Banco Mundial de Emprendedores Cuna también van a tener un capital para apoyar a los jóvenes y esa es la idea súper interesante bueno espero que espero que puedan seguir concretizando esto y siguiendo o sea y teniendo todavía el apoyo de entidades estatales y no solamente de entidades estatales sino que muchas veces necesitamos el apoyo de todas las personas que nos están a nuestro alrededor para seguir fortaleciéndose a las personas que nos escuchan a través de el Instagram de TV Indígena les aliento a que sigan apoyando a estos pequeños emprendedores y a estos pequeños empresarios y a todas las personas que de alguna forma u otra podemos llegarle a conseguir con grandes empresarios pero por qué no apoyar a la propia gente que te está vendiendo entonces sería súper interesante que la gente siguiera apoyando y siguiera ayudando así que bueno Harry espero que puedas llegar a conseguir todas las cosas que se propongan ustedes son un grupo bastante organizado te conozco a ti a Ina y llegué a conocer por un trabajo que tengo a un par de chicas así que espero que sigan fortaleciéndose en diferentes temas y esto es muy importante ¿no? y lo importante es apoyarse entre ustedes y como tú mismo lo dijiste nosotros como modules como cunas apoyarnos ¿no? y que puedan en ustedes en la asociación de ustedes encontrar un soporte y que si alguna persona está que no sabe ni cómo concretizar ideas o buscar la ayuda o ya sea sistematizarla materializarla y demás registrarla puedan encontrar en ustedes ese apoyo en cuanto a los emprendedores ¿no? bueno Jarris para ir cerrando ya que lamentablemente el Instagram solamente nos da algunos minutos ¿crees que podrías un mensaje final a todas las personas que te están escuchando y hacerles un pequeño recordatorio de tu venta donde la pueden conseguir tu número de teléfono y bueno ya sabrás todo sí bueno yo lo motivo a ustedes chicos y chicas que que cuando tú tienes un sueño tienes un deseo de levantar tu propio negocio o tienes una carrera quieres terminarlo sigue sigue luchando por tus sueños todo se puede en la vida entonces así como yo yo empecé de nada ahora mira tengo un grupo que me está apoyando no estoy solo tengo un grupo atrás mío tengo profesionales atrás mío que me tienen Arsene avanza con tu proyecto entonces yo lo motivo a ustedes que sigamos adelante chicos y chicas que están viendo en este momento esa entrevista lo motivo y bueno las redes sociales nos pueden contactar como ejemplo Emprendez Cunas ahí Emprendez Cunas aparece Emprendez Cunas aparece y puede escribirnos puede escribir a INA a Kaiser y que ellos ven las redes sociales y bueno a mi persona también cualquiera de las cosas me pueden escribir también en la venta de maíz por ahora estoy en un stop porque ahora por la pandemia no podemos salir y ese es un proceso que estoy haciendo como puedo llevar los paquetes a la gente por ahora lo más cercano que se puede llevar es aquí en la parte de Tecal actualmente estoy en Tecal Bacamonte actualmente pero si la idea ir a varios lugares y bueno por ahora me pueden ir escribir por las redes sociales por mi por mi Instagram o Facebook me pueden escribir y eso quiero decir que sigamos adelante que es esforzarse y que seamos valientes con la ayuda de Dios que todo se puede en la vida exactamente a todas las personas ya saben que están interesadas en conseguir el producto Arsenio está aproximadamente en 3 dólares y le pueden escribir directamente ya sea en su Instagram como Harry Arsenio o su Facebook Harry Arsenio así que a todas las personas que nos estuvieron escuchando y compartiendo con nosotros también lo instamos a que sigan sus redes sociales Emprendedores Cunas o si tienen alguna duda consulta comentario ven cómo iniciar algún negocio ya saben qué grupo pueden contactar o qué personas pueden contactar y bueno así que igual a todas las personas que quieran apoyar directamente conseguir algún contacto con alguna entidad ya saben que pueden contactarse directamente con ellos ¿no? Sí, sí claro sí así estamos para eso para apoyarnos y si te hablamos si hablamos la historia del maíz en Dulé y el Siagua es una historia muy larga tenemos la ventaja es que tenemos mucha mucha cultura y es el refresco mira exactamente casualmente algo que habías comentado es de que muchas veces como la alimentación no solamente te alimenta sino cómo eso ayuda a tu a tu a tu espiritualidad ¿no? y cómo llegas a contentarte un poquito a través de todo esto y es importante que tú lo hayas rescatado o que intentes o sea intentes rescatarlo a través de lo que es la ova pues del maíz y a través del Siagua y bueno entonces a todas las personas que nos están escuchando ya saben dónde pueden contactar a Harris así que nos despedimos Harris muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy no gracias a ustedes que me han invitado para compartir a los chicos exactamente yo sé que vamos a seguir trayendo gente de emprendedores cunas así que bueno sé que pronto estarán de nuevo en la casa de TV Indígena a través de Instagram sí así es chau bendiciones chau bueno a todas las personas que nos estuvieron escuchando y contactando ya saben todos los domingos vamos a tener una pequeña programación un en vivo ya sea de 45 minutos bueno una hora que es lo que nos permite aproximadamente Instagram para hacer en vivos y a las personas que quieren compartir su emprendimiento quieren que personas los conozcan a través ya sea de las plataformas de Facebook por TV Indígena o a través de nuestro Instagram saben que pueden contactarnos directamente en nuestros en vivos o nos pueden escribir al DM directamente así que podemos estar compartiendo las cosas a las que ustedes están emprendiendo y a las cosas innovadoras que están realizando así que ya saben recuerden seguirnos hoy en nuestra plataforma de Facebook TV Indígena que vamos a tener un en vivo a partir de las 7 de la noche y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TV Indígena y darle a la campanita para hacerle cualquier tipo de recordatorios así que muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando mi nombre es Naila Zopalfaro y espero que sigan sintonizándonos todos los días en TV Indígena muchas gracias y buenas tardes